Vamos, dile. Enloquearás en mí, creo en ti, Jesús, y enloquearás en mí, en mí. Alguien levante sus manos y diga, en mí, y resiste a la gloria, resiste a la gloria, resiste a la gloria, preciosa y con él. Dios, quiero levantar a ti mis manos, levanta tus manos y dile, maravilloso. Y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo, creo en ti, y en lo que estás haciendo hoy, y en lo que harás, lo harás, lo harás en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, preciosa, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, preciosa, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria a ti, toda la gloria a ti, mi amado.